Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de la Ateneo de la INAH. Como siempre suelo decir, esta es ya la sesión 244, empezó en el año 1995, por lo cual el año que viene ya van a ser 20 años de la Ateneo. Esta sesión, como siempre la de noviembre, se encuadra dentro de la Semana de Ingeniería y Arquitectura, es decir, estamos elevando la séptima semana de la Ingeniería y Arquitectura, y siempre, coincidiendo con la Semana, pues nos gusta traer a alguna persona que no sea, digamos, de la Universidad de Zaragoza, que sean personas que puedan aportar, y hemos estado, digamos, cambiando el ámbito en las siete veces, más que nada yo he hecho una recopilación. El primer año vino uno de Ingeniería Química, el segundo de Mecánica de Fluidos, el tercero de Mecánica, el cuarto de Automática, el quinto de Informática, el sexto de Telecomunicaciones, y ahora toca Ingeniería y Arquitectura. Entonces, dentro de la Ingeniería Eléctrica, pues tenemos, yo creo que, la suerte de contar hoy con Pedro Rodríguez. Pedro Rodríguez es, en la actualidad, el director de Tecnología de la Bengoa Research, en el área de Sistemas de Potencia y Electrónica de Potencia, pero además es profesor titular de la Universidad Politécnica de Cataluña, en estos momentos, lógicamente, a tiempo parcial. Fue Ingeniería Eléctrico, hizo el máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, tuvo el premio Mejor Expediente y también el doctorado en la misma universidad y también fue premio extraordinario de doctorado. Ha sido investigador visitante en diversos sitios, fundamentalmente en Virginia Tech, y en la Universidad de Albo, donde era también supervisor del programa de Potencia Vestas. Ha sido también el director del Centro de Sistemas y Energía Eléctrica Renovable de OPC, y es vice-chairman de Energía Sostenible y Renovable, y miembro de la Sociedad Electrónica de Potencia IECU. Tiene también un alto número de publicaciones, es decir, aparte de estar en la industria, pues tiene la parte académica y además es co-autor de un libro, por lo cual yo creo que tiene la doble vertiente que a nosotros realmente nos interesa bastante, la parte académica, que la sigue manteniendo, y la parte industrial. Por lo cual yo creo que es una persona muy apropiada, entonces tienes un tiempo que considera razonable, y luego ya sabes que tenemos un coloquio con las personas que están ahí. Gracias, Pedro. Bueno, pues yo con vuestro permiso, por lo primero agradecer la oportunidad de contar aquí un poco cosas sobre los sistemas eléctricos. Yo en Abilboa, ahí pongo director de sistemas de potencia, a mí me gusta llamarlo de modern power system, de sistemas modernos de potencia, pero no me dejan, que suena como hortera en las tarjetas, y no me dejan ponerlo en inglés, y que hay mucha gente que habla hoy en día de modern power systems, porque esto está experimentando una revolución, los sistemas de potencia, que quizá yo estoy convencido que desde la época de Tesla y de la época de Edison, pues no se experimentaban revoluciones de este estilo, con los nuevos ingredientes y la nueva topología que aquí han ido. Bueno, yo con vuestro permiso, yo me siento más cómodo hablando de pie, entonces si no os importa, me voy a levantar. En el tema de este, cuando digo que hay estar experimentando una revolución, ahora lo comentamos más despacio, o intentamos ver de dónde viene esa revolución, yo había preparado una especie como de animación, de dónde creemos que viene esta revolución, que en principio esto es lo que todos conocemos como un sistema de potencia, es decir, un sistema donde tenemos una generación centralizada, donde hemos estudiado, todos hemos estudiado, transmisión, distribución, o sea, generación, transmisión, distribución, consumo, ¿no? Y el sí ha funcionado siempre, generábamos en un sitio, la localización en la que esa generación de gran escala, carbón, nuclear, tenía sentido, que generalmente, pues, solía estar o bien alejada de las poblaciones porque era donde estaba el recurso, o bien porque interesaba estar alejada de las poblaciones, un nuclear, pues quizá tenerla más lejos de centros poblados, tenía sentido que en la zona en la que estaba el centro de consumo. Una hidráulica grande, pues es donde estaba el hidráulico. Entonces había que transmitir esa energía en transmisión, con un nivel de transmisión, de alta tensión, y esas torres, pues luego se acercaban a los centros de consumo, con los niveles de su transmisión, lo que aquí llamamos también reparto, ¿no? Las líneas de reparto ya de 72 voltios y tal. Y llegamos a unos niveles de, normalmente, de distribución, donde ya empezaba a haber empresas relativamente grandes, conectadas. Sí que te puedes encontrar una empresa muy grande, conectada a su transmisión, y finalmente, pues estaba ya desde aquí de distribución, la tensión bajaba a lo que eran los consumos, ¿no? Esta estructura se caracteriza fundamentalmente por ser sumamente radial, como vemos aquí, es decir, la energía fluye de aquí hacia aquí, fluye de manera unidireccional, es decir, aquí se genera, aquí se transporta, aquí se distribuye, aquí se consume, y se controla de manera centralizada. Es decir, aquí en esta estructura lo que hay que asegurar es que el balance entre demanda y generación, pues siempre, siempre, digamos, se mantiene, siempre se cumple, para que el sistema funcione. Y bueno, este operador de sistema, la energía eléctrica española, aquí en el caso de España, pues se encargaba de esto, de asegurar que realmente este sistema era capaz de transportar esta energía, y bueno, lo que llamamos las eléctricas, son las que estaban haciendo su oferta para, digamos, para hacer la demanda. En los últimos años esto empieza a cambiar. El primer cambio viene a raíz de que cada vez consumimos más y más energía, es decir, de aquí al año 2030, se supone que nuestro consumo va a incrementarse cerca de entre un 30 y un 60%, en 2050 seríamos 9.000 millones de personas en el mundo, y el consumo energético no para de subirse, se estiman unas instalaciones de miles de megavatios, 5.000 megavatios, aproximadamente de aquí al 2030. Entonces, cada vez consumimos más energía, y esto hace que el sistema, pues claro, cada vez sea, digamos, más grande, el sentido tiene que estar reforzándose, cada vez es más exigente, y en las líneas eléctricas tenemos un pequeño problema, es que las hacemos para que no se rompan. Yo creo que el sistema este ha evolucionado tampoco, porque el niño no se rompe. O sea, si la industria del automóvil, si el R12, si hubiera existido, si hubiera sido obtenido la mentalidad del R12 como coche, posiblemente el sistema de automóvil no sería lo que soy, el niño no se rompe. Pues esto pasa con las líneas eléctricas, es decir, la línea eléctrica no se calcula con tiempo de vida de 30 o 40 años, sino que el sistema eléctrico se calcula para que dure 70 años. Bueno, 70 años es lógico que esta tecnología no esté a la altura de lo que esta demanda ha evolucionado, y bueno, el sistema se va ampliando, se va reforzando, pero el mercado y la propia, digamos, sociedad, pues da lugar a cambios que no están previstos en una ventana temporal de 70 años. Por ejemplo, empiezan a aparecer las renovables. Y las renovables ahora ya no se meten generando aquí arriba, sino que se meten en unos niveles en los que es donde está el viento, es donde está el sol, sus potencias no son tan grandes inicialmente como estas de aquí, aunque luego sí que han llegado a ser centrales muy grandes, pero se nos meten por aquí en medio y empiezan a generar unos flujos de potencia, digamos, primero, no deterministas, es decir, el viento, bueno, pues estocásticamente podemos ver más o menos qué va a pasar. El sol, las nubes, no hay quien las prediga, es decir, en las nubes no se sabe, no hay unos modelos de previsión de nubes estacionales o diarios, las nubes son las nubes, si a partir de ahí no hay nubes a primeras, y claro, una planta grande fotovoltaica pues da lugar a un parpadeo en la generación que claro, cuando esta planta es grande y si estábamos hablando que había que balancear continuamente generación y consumo, cuando esto de aquí empieza a parpadear, o sea, primero, estamos metiendo energía que alguien tiene que parar, pero, si esto empieza a parpadear, pues hace falta alguna central por ahí que esté compensando ese parpadeo y además que lo haga con la suficiente velocidad. Normalmente las hidráulicas tienen esa capacidad, pero hidráulicas no tenemos todas las que quisiéramos, las de carbón, gas nuclear, todas esas no pueden hacer, o sea, las nucleares y carbón son muy lentas, son térmicas lentas, no pueden operar esa velocidad, son las de gas, los ciclos combinados los que más o menos vuelven a hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas renovables se convierten en un problema en el momento que su porcentaje debe ser el 30% aproximadamente de la generación, da lugar a una intermitencia en el sistema que lo desestabiliza y ahora después veremos a ver en qué consiste esa intermitencia, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos hoy en día, es decir, tenemos un gran consumo de energía creciente y unas renovables metidas en nuestro sistema y cuando hablo de nuestro sistema no tiene por qué ser un sistema español, consideramos un sistema, no sé, Dinamarca, Alemania, que ello se caracteriza por una cosa importante y es esta interconexión, es decir, Dinamarca se propone tener un 100% de renovables en el 2050, pero claro, está conectada con Noruega, con Suecia y con Alemania, entonces así, bueno, esta intermitencia no es un poco de da igual. La gente empieza a quejarse de que cuando la energía te sobra, a Dinamarca lo que hace es que tira energía a Noruega, gratis, y entonces Noruega, pues lo que hace es que la convierte en hidrólica, la bombea, la sube a sus pantanos y luego se la vende a Dinamarca, y en un negocio que hacía nada, no lo era muy bien. Alemania, por ejemplo, pero tenemos que pensar que una centralista nuclear no la puedes parar, porque arreglar una nuclear son días, es decir, bueno, digamos, arreglar cero son semanas, pero llegar a parar una nuclear cuesta mucho dinero. Entonces en Alemania, cuando estos señores empiezan a generar los del viento, particularmente, el de la nuclear, mucho viento, las nucleares pagan por poder soltar energía a algún sitio. En España eso está cero, está limitado a cero, pero en Alemania tiene una nuclear paga por general, porque eso es más barato pagar por general que parar. O sea, los costes de operación son más altos, ¿no? Eso ha pasado ahora, por ejemplo, y después lo comentaré, en California, en California, y se pasa exactamente lo mismo. El señor Swathernager se puso allí a poner fotovoltaica, y ahora resulta que a las 12 de la mañana tiene una tal cantidad de energía, no sé dónde meter, que a ritmo, pues pagan por mandar aquello o no, sí. Ahora explico un poco por dónde va esto. Esta es la situación real que al día de hoy tenemos ya en muchos sitios, ¿y qué tenemos que hacer? O sea, ¿hacia dónde vamos a evolucionar? Esto lo vamos a tener que hacer más friendly, más grip friendly, más amigo de la red. Es decir, vamos a tener que hacer renovables, van a crecer, van a crecer, por eso, porque tenemos un incremento de nuestra demanda, y va a crecer el gas también, ¿eh? y posiblemente depende de las regiones, la nuclear, es posible que el carbón no crezca tanto, como el carbón mantiene esas energías que a la larga van a decaer, pero las renovables son una fuente de energía que va a crecer. Pero va a crecer, y la pongo en verde, haciendo que sean más amigables con la red. Es decir, van a tener que ser capaces de dar, o bien, de alguna manera, atenuar su oscilación, o bien de por sí ser despachables. Hoy en día, ya las primeras tendencias es que esto, la eólica, se está hibridando con gas. Las plantas ya tienen que ser híbridas eólica y gas al lado, y la variabilidad de la eólica la lleva el gas. Las fotovoltaicas, se está jugando a hibridarlas con diferentes cosas, es decir, con gas también, muchas plantas hibridas con gas, se están hibridando con sistemas eléctricos, con baterías, por cortos periodos, y por último, estas termosolares, que al principio eran muy poco competitivas, eran las que menos gustaban, esta es una de las cosas de los productos, que hay instaladas por ahí a grandes escalas, es decir, ahora mismo las más grandes del mundo, a este nivel, las construye esta empresa. Pues, pues al principio estos son más caras, es más caro sacar energía del sol así, que así, o sea, yo de hecho, la manera más cara creo yo que existe de generar vapor es con la energía del sol, pero el tema está en que se han puesto unos tanques de sales, es decir, la energía del sol se coge para fundir sales, y esas sales fundidas son las que luego transmiten energía al ciclo de vapor y al bloque de potencia. Es todo lugar a que la planta pase a ser una planta térmica convencional y se ha despachado, puedes poner la energía cuando quieras y el efecto de las nubes una verbiada no existe, y eso ha hecho que estas plantas hayan vuelto a ser competitivas, de hecho, ahora son muy competitivas y afectadas en muchos mercados, y ahora comentamos este tema. Los hogares, lo mismo, las casas, es decir, estos consumos que eran tan grandes cada vez tienen que empezar a ser primero más eficientes, es decir, tenemos que conseguir que esto consuma de la manera, digamos, o sea, que el consumo de energía se haga de una manera racional, consuma en los momentos, se pueda regular, primero que se consuma, digamos, de una manera más eficiente, segundo que se consuma, si es posible, respondiendo a lo que está pasando en el sistema, es decir, cuando yo hablo de la regulación de este sistema es un equilibrio entre generación y demanda, hasta hoy, hasta en los primeros tiempos todo se regula, a veces del lado de la generación y ahora lo que se va a pretender es que esto se intente regular desde el lado de la demanda, es decir, que la demanda también responda a ese balance, sería lo que se llama la demand response, o sea, la demanda, la respuesta de la demanda. Para ello, por mucho que queramos regular en todo este sistema y por mucho que mejoren los componentes de todas estas cosas, una cosa que va a hacer falta en el sistema es almacenamiento de energía. El sistema tiene que tener un absorvedor entre medias porque la variabilidad de esto y, digamos, la inmadurez o la falta de controlabilidad que todavía existe aquí, es decir, este operador de sistema no va a poder, la red eléctrica española no va a nunca a controlar nuestra casa porque es prácticamente imposible que llegue a ese nivel de, digamos, de capilaridad. La red eléctrica española se quedará controlando sus redes de transmisión, sus grandes volúmenes de potencia, pero va a empezar a aparecer unos nuevos sistemas que van a tener la capacidad de, digamos, de gestionar energía, incluso de generar, o sea, sistemas de este tipo, es decir, señores, lo que se llaman prosumers, o consumidores, productores de energía que van a ser capaces de generar energía localmente, que la van a consumir de manera eficiente en los momentos adecuados y poder, digamos, controlar si el aire acondicionado se pone más alto o no en función de las necesidades del sistema y que van a poder almacenar. Obviamente, para que yo mi aire acondicionado lo ponga más o menos bajo es que alguien me ha hecho una oferta por bajarlo. Hoy en día eso no es posible porque la compañía de distribución cobra una cuota por cantidad de kilovatios hora para que yo es un negocio regulado. No tiene ningún interés en ser innovador. Pero eso, solo se espera que eso cambiara y algún día el mercado de distribución se tiene que liberalizar. Y la compañía de distribución de la empresa o la ideadrola que distribuye aquí localmente te hará una oferta por si usted consume en la franja de no sé qué hora y usted me deja que yo le regule la temperatura del aire acondicionado en dos grados o la temperatura de la edadro o usted lava por la noche o usted almacena en su vehículo eléctrico y lo carga a tal hora pues entonces el precio de la electricidad será como una especie de tarifas telefónica cuando tenemos el móvil que nos dan tantos millones para hacer esto en tantas francas horarias pues esa capacidad de gestionar energía en su oferta lo van a tener las distribuidoras y estos elementos van a ayudar a soportar el balance del sistema y sobre todo a evitar que haya un coste muy importante a evitar que este sistema tenga que crecer a una típica desmesuradamente o sea incesantemente es decir si la demanda sigue evolucionando de la manera que evoluciona nos va a hacer cada vez más y más falta líneas y la gran ventaja el gran ahorro que se va a consumir que se va a generar con el almacenamiento de energía no es en sí los desplazamientos de potencia de un sitio a otro pero sí o sea el gran ahorro va a ser evitar el gran ahorro va a ser evitar el digamos el gran ahorro va a ser evitar la construcción de o el sobredimensionamiento de este sistema como digo más control este control va a ser nuevo el control de todo esto que hay por aquí ya no va a ser un control basado en un control centralizado sino que va a ser un control distribuido en el que los sistemas de comunicaciones van a dar lugar a que estos señores hablen unos con otros se monten islas los precios pues van a estar por su parias es decir los servicios van a estar por su parias las diferentes compañías distribuidoras van a poder digamos ofrecer o sea van a tener que ser innovadoras y van a tener que ser digamos proactivas a la hora o emprendedoras a la hora de ofrecer el producto eléctrico y eso se va a conseguir con control distribuido a lo que serían las smart cosas las smart redes o las smart no quiero hablar de cities porque ya ahí metemos muchas más cosas pero las smart grids y estas smart grids de hecho o sea una cosa que sí también ocurre que todo esto que estamos hablando aquí cada vez estará más interconectado unas áreas con otras o sea la interconexión que hablábamos hace un momento nos va a permitir que esta área que podría ser sur de España o quizá toda España y tengamos sur de Francia y tengamos sur de Alemania y luego de Alemania y luego pues cada área de esas va a tener que interconectarse cada vez de una manera más fuerte con el resto porque eso nos va a permitir optimizar el uso de todas estas reservas es decir si cada área tenemos la escala microscópica si cada uno de nosotros tenemos que instalar una batería pues si para almacenar energía se va a ver al final no va a salir más barato que parece que cada piso tenga instalada su batería pues que hubiera una batería en la comunidad de vecinos o que hubiera una batería en el centro de transformación o en la batería en la subestación esa batería te va digamos la gestión del sistema va a ser más complejo a través de esto pero la reserva de todo el sistema se va a utilizar de una manera más óptima o sea con menos reservas se van a poder dar más servicios evidentemente para eso hace falta capacidad de transferencia de energía de un sitio a otro es decir en Europa esta interconexión es necesaria para que la energía que se produzca en el norte de Europa con la eólica y la capacidad de almacenamiento que tenemos en los Alpes y en Noruega se combinen con la capacidad de nuclear en Francia con la capacidad de energía solar en el sur de Europa y con los grandes consumos digamos que tenemos en el centro esa transferencia de energía se tiene que hacer de manera de manera digamos global a través de grandes corredores y como decíamos antes técnicamente eso a día de hoy ya es posible el tema es que ahora digamos hay un gran negocio detrás que se tiene que regular que cada país tiene unos mercados eléctricos que no han nacido digamos para estar coordinados el sistema así podría empezar a funcionar pero ahora lo que hay que coordinar son los mercados y ver cómo se establece ese negocio entonces la parte de regulación y mercados son los retos que quedan por resolver y a los siguientes años digamos hablo de corto o corto plazo entonces bueno yo voy a decir muy rápidamente es decir todo esto que he descrito aquí voy a intentar justificarlo ahora muy rápido sin entrar en en tecnicismos excesivos pero simplemente decir bueno pues esto es la evolución de nuestra demanda normalmente por la mañana y por la tarde tenemos unos picos estero típicos demanda residencial depende de la estación pues a veces consumimos más o menos pero este es el típico el típico caso de una demanda residencial esto es lo que hace digamos el sistema pues va haciendo una previsión horaria de cuál sería la demanda son estos escaloncitos que hay aquí luego resulta que que digamos esto sería digamos los escaloncitos sería la predicción horaria a medida que va avanzando el día va haciendo una predicción que es esto verde digamos en función de cómo van evolucionando pues tiene una predicción que es la que le permite decir a las centrales a alguna de estas centrales de aquí pues tienen que aportar más tienen que aportar menos y lo amarillo es lo que va haciendo la demanda de verdad siguiendo siguiendo digamos esta curva para para que realmente la generación la generación se amolde hasta de banda tiene que haber una serie de centrales que tengan una serie de requisitos de velocidad principalmente y capacidad o sea máxima potencia que tienen que soltar de golpe y con qué velocidad la tienen que soltar y entonces nos encontramos que aquí esto es a lo largo de un año cómo se ha utilizado cada tipo de centrales hay unas centrales por ejemplo esto azul que es las centrales nucleares esto rojo que son las de carbón que se ve esto es el número de horas utilizadas y se ve que bueno que en todo el año pues esto se ha utilizado prácticamente de manera igual esto amarillo por ejemplo son las renovables se ve que se usa mucho por cortos periodos de tiempo en altas potencias pero que luego en el promedio del año pues digamos su potencia que tiran es menor y digamos y se usan por menos tiempo entonces hay cada central esto son lo que se llaman las centrales de base ¿vale? aquí esto azul son las centrales hidráulicas son las centrales de regulación su cantidad de energía es baja pero están están entrando por cortos periodos con grandes potencias son las que están ayudando a regular aquí tenemos el gas esto verde los ciclos combinados la gran masa por precio de generación precio y dinámica es una buena combinación entre coste y velocidad de respuesta estas de aquí abajo por coste son muy interesantes porque se usan mucho tiempo que no tienen capacidad de respuesta lo que decíamos estas nucleares no pueden trabajar bien porque en Francia ya regulan moderadamente bien pero no tienen normalmente capacidad de respuesta las de carbón tampoco entonces hay que estar tirando continuamente de estas de las de ciclo combinado que tampoco tienen una respuesta muy rápida más o menos en 15 minutos pueden estar haciendo cosas estas sí que tardan en muy pocos minutos y las renovables pues son simplemente la fuente de perturbación actualmente al estar trabajando a máximo no pueden regular es decir están las renovables normalmente se les está haciendo trabajada su máximo operativo el máximo punto de operación y todo lo que pueden capturar lo inyectan eso puede ser que cambie en países como Puerto Rico eso ya no es así ya se les pide la renovable reserva para que trabajen por debajo del máximo operativo es decir si estamos diciendo que una central fotovoltaica si trabajas un máximo punto de solar de buscar el sol continuamente y estás trayendo la máxima energía cuando aparece una nube digamos crea una perturbación que una manera de compensarla sería poner baterías entonces claro cuando aparezca la nube las baterías sueltan la energía para que la salida sea constante al final del día dices bueno cuánto me ha costado la batería y cuánto me costaría dejar una reserva en el campo solar es decir en vez de instalar 100 instalo 120 de paneles y me quedo trabajando en el 100 eso es 20% más que menos de paneles una reserva no segura las baterías sí que son las reservas seguras si sea la energía que tienes la otra no sabe no siempre tienes la reserva segura pero es una reserva que es barata y que a nivel de mantenimiento los paneles tienen mucho menos mantenimiento que la batería su ciclo de vida es más largo que las baterías las baterías tendrían siendo más costosas entonces hay países como Puerto Rico que están digamos muy inestables Chile Norte en los que se solicitan este tipo de reservas luego además pasa esto es decir por ejemplo así como encima es como se consume y esto es lo que hace la agólica así es como genera entonces cuando no consumimos es cuando más viento hay en la noche y cuando más queremos electricidad es cuando menos produce en este caso no siempre es así pero es una curva típica el sol es precisamente al revés el sol tiene la gracia de que genera cuando consumimos entonces es mucho más compatible con la curva de la banda esto me hubiera gustado ver que había hecho esto hoy pero estoy seguro que tiene una cosa parecida esto es la producción eólica pues hace unos días o hace unos meses y de golpe pues la producción eólica pasa de ser 2 gigavatios de vuelta a primeras a 8 gigavatios así gigavatios de golpe en un corto periodo de tiempo eso significa que esa rampa de energía entrando en el sistema alguien tiene que estar parando y tiene que estar compensando por tanto necesitamos sistemas digamos que cada vez más estable ¿por qué? porque el sistema se nos desestabiliza antes como comentaba el sistema no son sólo cables y líneas o sea hay torres el sistema tiene una dinámica detrás y tiene una serie de requisitos es decir siempre como decimos se tiene que estar compensando la cantidad de energía producida con la cantidad de energía consumida es decir siempre la potencia generada tiene que ser igual absorbida más las pérdidas y estas generadas son máquinas que rotan en el momento en que normalmente rotan es decir en el momento en que la demanda por ejemplo sea inferior a la generación estas máquinas se aceleran ¿vale? y eso hay que regular y al revés ¿no? entonces automáticamente cualquier variación en potencia debe dar una variación de frecuencia que la frecuencia es la magnitud más importante del sistema de potencia es única en España trabajamos con una única frecuencia suficientemente pequeña hablando eléctricamente pequeña como la frecuencia en el norte y en el sur es la misma si obtenemos al si obtenemos al las digamos mínimas es decir lo que sí que está claro es que la frecuencia de España y la de Alemania es diferente la frecuencia de España y la de Rusia es distinta o sea distinta quiero decir trabajamos todos a la misma frecuencia en un sistema interconectado en un sistema europeo todos estamos a la misma frecuencia pero las máquinas de generación de Rusia o sea perdón de Alemania las máquinas de generación de España habrá momentos en los que tengan aceleraciones y deceleraciones que den variaciones sustanciales de frecuencia aunque el régimen permanente esté trabajando igual entonces esto si cae una generación de donde sea automáticamente otras centrales se sobrecargan y el sistema o sea porque las plantas caigan porque la carga varíe automáticamente el sistema se desbalancea y otras centrales tienen que actuar o bien sea como reserva o bien el almacenamiento de energía tiene que actuar o bien la demanda tiene que responder o bien las renovables tienen que ser capaces de bajar su generación ser digamos gestionables poder recortar al menos siempre y cuando que sea el caso de o sea recortar o ampliar esa reserva que yo decía antes que las renovables pudieran participar en la regulación que eso es una cosa que a día de hoy no se inspire en la mayoría de los países es decir la renovable no regula ¿vale? pero eso vendrá la renovable tiene que ser regulable o sea porque es la única manera de que realmente garanticemos estabilidad aquí esto sería el caso de una falla de ese tipo de una frecuencia de estado en Estados Unidos estaba a 60 hercios y de buenas a primeras hay un disparo en una planta la frecuencia ha caído y el resto de centrales en un tiempo de aproximadamente 20 segundos han reaccionado y han intentado estabilizar al menos en estabilizar ese decaimiento y han dejado la frecuencia en este caso estamos hablando de aproximadamente 10 segundos otra vez estable en un valor que no es el nominal el nominal quiere 60 hercios y estamos en 59,9 otra cosa que aparece en los sistemas son los voltajes o sea los sistemas son inductivos almacenan energía en forma de flujo magnético y hace falta pues aportarles ese flujo que está digamos almacenado en la línea de lugar a caídas y hay que almacenar caídas de tensión y hay que aportarles energía reactiva o sea energía reactiva para que las tensiones en los diferentes buses pues sean digamos las que corresponden es decir nosotros pagamos el producto eléctrico son solo dos cosas frecuencia y tensión pagamos por una frecuencia y por un voltaje entonces nosotros aquí pagamos por tener 50 hertz y 220 volts y ese es el producto que estamos pagando y la frecuencia pues puede variar en un más o menos 2% normalmente 49 a 51 y la tensión puede variar en un más o menos 10 y ese es el producto que nosotros consideramos aceptado entonces antes hemos visto que la frecuencia se podría ir y alguien la va a regular y el voltaje pues lo mismo o sea puede ocurrir que estas caídas inductivas se tengan que compensar porque hay variaciones en el consumo o hay variaciones en las centrales y hace falta meter una serie de elementos como son estos bancos de capacitivos o otras centrales que dan lugar a esa que son capaces de ofrecer ese soporte capacitivo para estabilizar si una central cae de golpe las otras tienen que entregar más hay mayores caídas hay mayores flujos hay mayores corrientes circulando por ciertos sitios hay mayores reactiva acumulada y alguien tiene que compensar eso bien sean las plantas en reserva bien sean bancos de condensadores bien sea la demanda que minimiza la corriente que está circulando por ahí o las plantas o lo que sea aquí se ve un caso de eso sí el voltaje no es una monitor global es local cada uno tenemos un voltaje es una cosa que se controla localmente la frecuencia sí que la controla el operador del sistema de una manera global las voltajes normalmente las centrales o los elementos que tienen capacidad de regulación son capaces de regular el voltaje en sus áreas locales y luego hay una cuestión adicional que es que este sistema tiene dinámica este sistema cada una de estas centrales tiene un regulador y cada regulador tiene una dinámica tiene una respuesta cuando pasa algo este sistema o sea cuando hay cualquier desequilibrio lo que hace es que ese sistema oscila y esa oscilación es muy delicada porque si entran en resonancia dos de estos generadores pues puede ocurrir que el sistema caiga en su conjunto por un pequeño fallo es decir esto es lo que pasó en el 2006 en Alemania hubo un apagón enorme en Europa y fue que en Alemania pues se dispararon algunas centrales y hubo una perturbación y esa perturbación dio lugar a una especie de pulso de potencia en Alemania que se transfiere hacia el sur de Europa y rebota porque esos controladores le vienen a la energía y los intentan regular una rebota en otro sitio otra coge entran en el resto y la decía y solo en 20 aquí se ve que en 20 minutos esto ocurrió a las 22.10 y a las 22.28 en 18 minutos hasta en la ola de energía ocurrió que ¡pum! Europa entera se separaron tres siglas por una cuestión de inestabilidad entonces es necesario para eso pues estabilizar o sea conseguir que los sistemas digamos sean estados o sea entonces un sistema puede caer por tres cosas porque se varía su frecuencia porque se varía su tensión o porque entra en resonancia vamos a decirlo así porque empieza a haber olas de energía yendo de un sitio a otro y se amplifiquen no se atenúan no se sí no se atenúan para regular la frecuencia o sea el control de tensión es local como digo se entrega la reactiva para regular la frecuencia lo que se hace normalmente es que cuando se produce un salto una falla algo cae la frecuencia está a 50 Hz y pasa a ser 49 y algo automáticamente todas las máquinas rodantes por naturaleza esas máquinas rodantes tienen mucha energía cinética como la de automáticamente se intentan descargar para mantener el estado energético intentan ir en contra de esta fuente de variación de frecuencia acto seguido en los primeros en este periodo más o menos 900 segundos es el tiempo máximo pero en un periodo de 5 minutos todo el mundo toda Europa si un planeta Europa como región global va a actuar va a actuar intentando frenar la tendencia es decir esta tendencia de caída lo que hacen es que todas las centrales con capacidad de respuesta van a actuar de manera global de manera conjunta y van a entregar la potencia que tienen de reserva rápida para poder estabilizar la caída de frecuencia si no estabilizaran esa caída el sistema dispararía y empezarían a haber islas después van a haber otras centrales que tienen ya mayor capacidad de reserva y por más largo tiempo una hora Francia con sus nucleares las regulables que va a intentar volver a restaurar el sistema a su o sea una hora es máximo normalmente en este periodo de 15 minutos es capaz de restaurar nuevamente la frecuencia de su valor nominal en este momento el flujo de potencia no es óptimo y aparecerá un tercer control el tercero es un control de optimización puede durar varias horas en las que se vuelve a regular quien es la central que tiene que estar dando esta energía para que el sistema digamos vuelva a ser estable o sea el sistema digamos funciona de manera óptima ¿vale? entonces una de las cosas con las que nosotros y esto lo añado aquí hemos participado en todo esto que hemos contado en todas estas regulaciones las renovables están fuera estamos diciendo que pueden ser un 30% un 50% e incluso países que se planteen que sean 100% evidentemente la interconexión en la que está permitiendo que todos esos excedentes todas las dinámicas digamos existan pero se puedan dar para poder permitir ese alto 100% de renovables pero si no llegamos a hablar de esas cosas como puede ser de la marca pero en cuanto a que pasemos del 30% 40% es una gran cantidad de energía para que sean unos elementos una cantidad de generación para que sean unos elementos que no contribuyen en la estabilidad de la red o sea si que se les hace cumplir ciertos códigos de conexión y si se les dice pero usted tiene que estar conectado dentro de estos márgenes y más o menos se les dice si varía la tensión usted da esta frecuencia y tal pero de por sí tienen digamos una especie de pecado natural y es que no son síncronas es que estos estos señores trabajan con un convertidor de potencia que eso lo que hace es coger corriente continua y generan una alterna en función de un voltaje que hay aquí puesto o sea normal vienen en un sistema de sincronización ven que voltaje hay en el punto de conexión y en función de eso meten corriente en fase o en cuadratura que es la activa o la reactiva la que sirve para compensar la frecuencia o la que sirve para compensar la tensión la potencia que sirve para la frecuencia y para la tensión esto es esto es la naturaleza normal de un medio de cualquier parque eólico o de cualquier parque fotovoltaico y por eso aquí no hay inercia no hay nada que rote es decir la inercia cuando en la mayoría de los parques hoy en día lo primero que se hace es que la potencia generada por el parque se pasa a continua y a partir de ahí se vuelve a pasar a alterna para que se pueda interactuar bien con la red pero automáticamente toda la inercia que dieron los rotos las termina entonces no tiene inercia y además responde como una fuente de corriente que es una especie de reflejo con respecto a la tensión es decir responde si la tensión se hace cosas raras todo depende de que este sincronizador esté funcionando de acuerdo a lo que la red quiere nosotros aquí lo que hicimos fue una especie de invento que fue digamos esto fue mi invento de alguna manera esto es digamos yo por muchos años trabajé en estos sincronizadores perdón en estos sincronizadores de los que hablaba antes y finalmente lo que hicimos fue hacer una especie de convertidores que no llevan sincronizadores que funciona sin ese sincronizador y nos basábamos en esto es decir que montarse en una bicicleta al principio cuando no sabes pedalear pues vas buscando los pedales para pisar encima pero después cuando ya aprendes lo único que haces es dar pedales es decir entonces en el caso de los convertidores lo que hemos hecho es una cosa parecida es decir en lugar de ir mirando el voltaje y ver que hace el voltaje en función de eso que hacemos nosotros lo que hicimos fue coger y meter el modelo matemático de los generadores sincronizadores dentro de los convertidores y que desde fuera se comporte como un creador sincron y no sabes si aquello es un creador sincron desde fuera no sabes si es una máquina rotativa o no evidentemente para eso te hace falta almacenamiento de energía o sea porque la energía cinética tiene que ir a algún sitio y o bien montas reserva en tu recurso primario o bien le pones almacenamiento de alguna manera lo que tampoco tiene mucho sentido es decir que utilizamos una tecnología del siglo XXI para evitar el trasto que el tacharro que hizo Tesla hace ciertos años tampoco tiene mucho sentido y eso el señor Tesla hizo una máquina que solo tiene un roto es decir como aparezca secuencia negativa es decir como al fase del D por hacer la vuelta esta máquina sufre mucho nosotros podemos tener una máquina virtual que tenga como muchos rotos dentro y digamos respondo de una manera a secuencias negativas a positivas a los quintos armónicos a los setos séptimos armónicos es decir es una máquina que tiene muchos rotos dentro las ecuaciones que hemos metido aquí esta máquina tiene un problema también es que es física es que existe entonces claro la inercia es muy buena cuando todo va bien pero cuando tienes que parar llevar la inercia empujándote es un grave problema o cuando tienes que acelerar la inercia es un problema aquí la inercia la decides tú eventualmente en tus situaciones le pones inercia o no entonces para acelerar o para parar la máquina bajas la inercia y es una máquina de respuesta muy rápida y lo mismo pasa con las impedancias es decir tú regulas tu impedancia de cortocircuito tu potencia de salida al fin y al cabo en función de la circunstancia bueno pues este tipo de cacharro nos ha permitido hacer unas centrales que responden tal como el sistema quiere es decir o sea existe la respuesta natural de las centrales de estas nuevas que se están haciendo no solo nosotros ya cada vez más cada vez más gente digamos muchas empresas están empezando a utilizar este concepto a hacer que los convertidores dejen de ser convertidos dejen de ser una especie de fuentes de corriente y pasen a ser una especie de máquinas virtuales que están ahí detrás dando esos servicios de manera natural ¿vale? entonces en todo esto que he contado pues han ido apareciendo cuando digo que hay una nueva revolución en este año están apareciendo nuevos cacharros por aquí en medio nuevos actores y yo simplemente pues quería ahora hacer una revisión ya para acabar de los actores fundamentales que hay aquí o sea uno de los temas es nuestra demanda estamos diciendo que es muy alta la demanda residencial es altísima a día de hoy 38% de la total y entonces una de las cosas que tenemos que hacer es consumir digamos de una manera más racional porque ahí nos vamos a ir encontrando nos vamos a ir encontrando lo que se llaman edificios de energía cero edificios autosuficientes las directivas europeas ya establecen un incremento del 3% de aumento de este tipo de edificios en todo lo que son los edificios estatales de los Estados Unidos los edificios oficiales pues se irán se irán se irán mejorando en un ratio de 3% anual utilizando digamos técnicas o sistemas de energía autosuficiente lo mismo está haciendo Estados Unidos Estados Unidos ha propuesto una cosa ambiciosísima con Obama que es que en el 2030 todos los edificios federales sean de energía no fósil pues esto no es un edificio no fósil entonces bueno pues es la manera que tiene digamos el Estado los gobiernos para fomentar este tipo de sistemas que hacen un mejor uso de la energía y además este tipo de sistemas este tipo de edificios cuando decimos que sean autosuficientes no solo porque consumen bien sino porque generan entonces va a ser este tipo de sistemas van a poder generar energía allá donde se consume ese 38% si pudiéramos generarlo allá donde se consume pues hombre digamos evitaríamos muchas pérdidas de transmisión evitaríamos mucho incremento de las instalaciones necesarias o sea las instalaciones que tenemos digamos no tendrían que ampliarse además si respondieran a las solicitudes del sistema pues hombre nos permitirían regular este sería el campus donde este es el campus es un edificio de esas características es decir que digamos totalmente automatizado que controlamos muchas cosas y tal con ese objetivo entonces o controlamos el señor que diseñó esto lo hicieron así el equipo que diseñara esto una cosa importante es que estas cosas para que no sean islas interaccionen con el sistema hace falta que las tecnologías de la información de las comunicaciones y el control pues pasen a formar parte de esto otra vez técnicamente esto está resuelto ahora lo que hay que hacer es saber cómo las regulaciones permiten que el autoconsumo no sé este famoso decreto de autoconsumo que está por ahí dando tanto que hablar o o cómo le dices a los señores de Endesa que cobran lo mismo porque tú les ayudes o no que oiga mire usted yo es que le voy a soportar a usted a hacer web si yo le voy a bajar la sobresaturación del central o no usted lo que quiera es decir si a mí me van a pagar lo mismo yo casi que a usted me meten un lío si a mí me conecta un cacharro que empieza a moverse entonces son muchas más cosas ligadas con regulación los aspectos que hay que resolver aquí que no técnicos los vehículos eléctricos van a venir el incremento de vehículos cada vez es más alto y bueno todavía su autonomía y su precio es una desventaja pero cada vez más son una realidad y el vehículo eléctrico digamos ha ido evolucionando o sea ya se van a preocupar los fabricantes de automóviles que primero se construyó hace unos años hasta el día de hoy pues que sean lo suficientemente atractivos para que uno quiera o sea no un Tesla de estos que bueno que ha sido una de las empresas más deficitarias que ha tenido Estados Unidos y aquello lo ha reflotado en Estados Unidos pero hombre un BMW de estos que sale ahora con no sé qué son coches que ya digamos para o sea el mercado la industria automovilística ya se sabrá como crearnos la necesidad de tener este tipo de vehículos y ahora mismo una de las cosas que hay que ver es que esto es un montón de baterías rodantes esto no solo hay que verlo como medio de transporte es que resulta que va a tener un montón de energía dispersa enchufada a una red que va a poder interactuar con la red es decir que este vehículo eléctrico primero hay que cargarlo habrá que saber cuándo hay que cargarlo como nos viene a porcargar estos vehículos eléctricos en este instante no hay red que pueda hacer eso ¿quién va a hacer eso? vamos a acercarnos a nuestra casa van a empezar a aparecer infraestructuras de carga a día de hoy no existen o sea pero aparecerán en las ciudades infraestructuras el equivalente al Cepsa o al Repsol pero eléctrico que es una infraestructura lógica de carga de vehículos que además esa infraestructura eléctrica pues va a permitir tiene un montón de baterías es decir si se fuera la luz o sea la potencia porque hay una falla ¿podríamos tener una isla eléctrica por un tiempo aumentada por los vehículos mientras que saltan no sé qué grupos de generación que tengo los cables? pues puede ser no sé entonces ese tipo de cosas nos las vamos a encontrar las baterías que estoy diciendo entonces van a ir apareciendo por el sistema yo he hablado en forma de vehículos pero van a ir apareciendo en diferentes medidas o sea cuanto más cercano estemos al consumo más pequeñas serán estas baterías serán respuestas más rápidas y a medida que nos vayamos acercando a la generación serán más grandes y utilizarán otras tecnologías es decir aquí nos vamos a encontrar cosas eléctricas y electroquímicas baterías y digamos y supercondensadores y cosas así aquí que nos hacen falta picotazos de potencia pues igual nos encontramos flywheels o sea un volante de inercia o nos vamos a encontrar elementos magnéticos de almacenaje grandes picos de energía pero sobre todo lo que nos vamos a encontrar aquí son masas de energía esa cantidad de sol que decimos que ahora mismo tiene California tiene que meterla donde sea y han activado ahora mismo un problema de 19 millones de dólares en un año para estar a ver qué hacemos con esto me da igual que ustedes lo metan en aire comprimido debajo de tierra o pantanos o sea en bases no hay en todo sitio donde queramos pero en bases me da igual que ustedes fundan sables me da igual que ustedes o lo que sea pero quítenme esta cantidad de energía que lo tienen encima porque si no es que le tendré que invertir tanto dinero en líneas para poder sacarla encima en una demanda que no la necesita me tiene un problema en dónde para ver eso por eso entonces por lo que digo nos vamos a encontrar baterías que van a servir para tener backup en las casas generalmente como digo he hecho químicas baterías que van a servir para hacer el power switching para suavizar las oscilaciones de esas fuentes interventes baterías que nos van a permitir ahorrar el peak shaving el quitar el pico en las 4 de la tarde del aire condicionado en Sevilla que eso es un pico de verdad pues eso poder moverse pico eso ya no va a ser posible entre las baterías eléctricas normales el load shifting poder mover como digo las cargas de un sitio a otro mover la carga de un lugar a otro pero el peak shaving lo he dicho el pico de generación y el desplazamiento de cargas es el pico de la carga de un sitio a otro y poder hacer un escédulo o sea un despacho digamos de la manera más óptima posible y ahí nos vamos a encontrar que van a aparecer nuevos elementos estos supercondensadores que cada vez lo vemos más en los tranvías ¿no? últimamente horona parece mentira que a nadie se nos hubiera ocurrido que el ascensor cuando baja pues que está perdiendo energía potencial y esto nadie había pensado y ahora estos señores han puesto un supercondensador en el techo y cuando baja se carga el supercondensador y resulta que el ascensor consume un 15% de los consumiantes es decir los tranvías cada vez más en Sevilla era por aquello de los cables ¿no? de que como pasaba la macarena y tal por allí por el paseo de Colombia pues hubo que hacer un tranvía que su objetivo ya ahora mismo ha hecho los 45 minutos y estoy ya acabando allí en Sevilla digamos como digo el progreso es el dicho allí también somos muy cuantistas que bueno que para la procesión y los cables y tal lo que decían bueno esto aquí no puede el tranvía no puede poner aquí las catenarias entonces se hizo que el tranvía se carga en un pico de la avenida de la constitución y va con supercondensador de la troposítica eso cada vez empieza a ser más cotidiano es decir que un supercondensador un condensador de alta capacidad que tiene bajo desgaste que tiene buena eficiencia y tal pues y es ligero pues se vaya usando cada vez más en sistemas que por ejemplo eso antes como decía te da el pico de potencia estos no son capaces de almacenar mucha energía pero son capaces de dar picos de potencia y tener baja declaración y aquí hablando de investigación hay mucho trabajo que hacer en materiales en nanotecnologías y aumentar al máximo la superficie de estos elementos y disminuir la distancia directa evidentemente esto sigue cada vez más es decir los grupos de reserva aparece un nuevo mercado en los grupos de reserva a raíz de que el sistema se ha vuelto inestable estos señores que vendían poco últimamente venden una barbaridad de carga de centrales de bloques de reserva rápidos para las redes y como digo pues cosas otro tipo de cuestiones como pueden ser los volantes de inercia estas cosas aún o sea el mercado esto es dudoso es decir el mercado no ha ido bien en los últimos años han caído grandes empresas pero se sigue trabajando mucho investigando mucho porque se supone que es la solución más efectiva para que cuando haya en un sistema sin inercia o sea con un montón de energías renovables que no rotan o les metes esa energía de alguna manera a esas máquinas virtuales que hemos hablado antes o si eso no es así hay que poner esas máquinas rodando en algún sitio y estos son estos volantes de inercia de alta capacidad y para esos picos pues también se trabaja con esto con superconductores almacenando en vez de en forma de carga eléctrica en forma de flujo magnético entonces aquí digamos pues esto se está trabajando a bajas temperaturas esto sería lo que sería principalmente el almacenamiento en forma de pico de potencia en forma de energía o sea estos serían las cosas yo he empezado con los backups que serían los electroquímicos los recontesadores o sea de forma presidencial nos hemos ido a la zona de sistema interconectado en la red que hay que darle cuando un pico porque ha quedado un rayo y entonces algo se está parando y hay que parar esa desviación hay que emular esa energía rodante o sea esa energía rodante y luego ya son las grandes masas o sea me sobra energía en un momento dado me falta en otro y tengo que almacenarla una solución en serenidad y comprimido estamos hablando de un 48% más o menos de eficiencia en el carga-descarga aunque evidentemente la hidráulica es la solución más efectiva nosotros ya puedo decir que nosotros hacemos cosas con sales en esta dirección que también tiene una eficiencia muy interesante y precisamente esto es lo que hacemos con sales ligado a las centrales es decir nosotros lo que hacemos es que esto es un ejemplo de una central que está quemando combustible fósil y en cierto momento está almacenando parte de la radiación para entregarla luego cuando la radiación solar ha desaparecido y está trabajando en capacidad y está trabajando en base esto es una otra experiencia relativamente antigua nosotros por ejemplo en la Bengoa lo que tienes hoy en día ya la que se está haciendo en Atacama en Chile aquello tiene 15 horas y media de almacenamiento 17 horas y media de almacenamiento hay 7 horas de sol y 17 y media de sales fundidas que es la central de 24 horas solar íntegra claro evidentemente el pico este para almacenar energía para generar toda la noche pues es un pico alto se funden sales a 560 grados y con eso se genera de 10 horas y ese creemos que es un anunciamiento interesante de más y por fin el control es decir los sistemas tienen que estar cada vez más controlados o sea esto que estamos hablando empiezan a aparecer muchas unidades que se tienen que relacionar unas con otras generación de consumo que también genera con vehículos eléctricos y tal entonces es necesario que exista un fuerte o un sistema de control distribuido modular dividido que sea capaz de cubrir toda la cadena de valor de la energía es decir cubriendo de lo que es la generación acabando en el consumo y para hacerse falta una nueva manera de organizar los sistemas que ya no es generación transmisión distribución consumo esto ya funciona esto ya lo que estaríamos hablando sería por ejemplo de controles de recurso controles de carga controles de estación de controles de soporte de red control de clúster control de área aparecer otro tipo de capas de control distintas a las que actualmente estamos habituados y hoy en día la electrónica y los sistemas con la que tienen un precio suficientemente bajo para poder permitir esto simplemente comentar que habrá hay oportunidades por tanto se abren nuevas oportunidades tanto en mercados es decir ahora aquí aparecen nuevos actores consumidores generación en masa distribuidores operadores proveedores de servicios transmisión en un mercado liberalizado que funciona como un pool tanto nuevas reglas de mercado optimizaciones digamos de mercados en tiempo real o sea tomando decisiones cada 15 minutos de si vendo de si compro de si almaceno aparecen nuevas reglas completamente de mercado la generación lo mismo la generación centralizada digamos con las renovables da lugar a digamos a que este operador tenga que tener un mayor control de la reserva y de como estamos trabajando y estas plantas es obligatorio que interaccionen mejor con todos los otros de generar porque estas plantas ya son grandes ya generan mucha potencia en cuanto hablamos de back generation hablamos de grandes plantas entonces hoy en día tenemos parques eólicos y solares de potencias equivalentes a nucleares entonces esto ya no podemos considerar generación distribuida pero es sumamente intermitente entonces esto no puede continuar ahí y ahora mismo digamos hay un nicho en este tipo de mejorar la interacción con el sistema de este tipo de centrales y digamos y que el operador realmente pueda poder contar con ellas en distribución un mercado totalmente nuevo no existe el mercado que existe actualmente de distribución es simplemente el de transporte de energía pero existirá un mercado basado en operación en oferta en mercado dentro de distribución estará muy ligado a las smart grids y los consumidores pues toman un papel totalmente distinto que pasan a poder almacenar generar y almacenar energía y controlar su demanda para ofrecer servicios pues dejan de ser un ente receptor de un producto sino que pasan a ser un ente generador de un producto y en ese producto pues ahora mismo hay mucho revuelto las smart cosas principalmente porque bueno ahora mismo estamos en el punto de aquí del metering es decir se lo están poniendo los contadores inteligentes ahora todo el mundo va a saber cuánto consumimos a qué hora y cómo hacemos pero se lo están poniendo una cosa que tendrá muchas más capacidades a la que mañana se enchufará nuestra lavadora que simplemente recibirá por la red eléctrica cuatro señales moduladas así en forma de línea eléctrica y sabrá oye pues mira en nuestro frigorífico me importa que me baje en un grado de vez en cuando no es que bajar un grado en todos los frigoríficos de una ciudad es mucho consumo o mi aire acondicionado en vez de estar a 19 voy a dejar que me lo ponga a 21 eso en qué me implica la tarifa o yo voy a poner la lavadora y de verdad estos señores no voy a decir que me van a parar a invitar la lavadora pero me van a poder me van a poder desplazar el movimiento de lavadora a un sitio a otro digamos en el día bueno pues eso ese tipo de cosas nos van a dar un nuevo mercado y el último la última parte de la que quiero hablar es de esta interconexión estoy diciendo que quizá porque Aden Goa es una empresa de transmisión muy importante y a nivel mundial en los tres últimos años ha sido la empresa que más kilómetros de líneas de transmisión estará en el mundo que es una empresa grande de transmisión entonces aquí hay dos grandes retos de transmisión que son lo que hay aquí arriba de interconexiones para meter eólica fundamentalmente aquí que es lo que se llama la superred del norte del bar del norte es fácil de hacer relativamente fácil porque es un mar que no es profundo las superestaciones digamos se pueden colocar bien aquí hay mucho viento hay mucha producción Alemania digamos ya está atendiendo mucha línea eléctrica para vender han montado tres corredores de continuo aquí para vender esa energía hacia abajo hacia centro Europa hacia el centro de consumo y la otra parte importante la otra parte importante que decía es esta de aquí la del Mediterráneo que es para atraer energía solar de aquí de los desiertos del norte de África y medio este actualmente la única línea que realmente se va a arrancar es esta aquí es curioso pero aquí iba a entrar por aquí aquí hay un mar de 800 metros de profundidad a 16 kilómetros aproximadamente de distancia pero meter la energía por aquí significa atravesar Andalucía por aquí y la red muy débil entonces salió más barato hacer la conexión por aquí que son 1500 metros de profundidad y meter energía por el corredor mediterráneo hacia Francia de tomar el cuello botella lo tenemos aquí aquí solamente tenemos el enlace este del escano con los no sé si son 6.000 megavatios lo que se está poniendo ahí dentro y aquí tenemos que aumentar nuestra interconexión con Francia que posiblemente sea por aquí y bueno entonces se planeen se revén otras entradas por Córcega y por Turquía incluso aquí no está pero también por Turquía y bueno estas enlaces de HBC nos van a permitir por ejemplo como aquí en los Baleares pues eso enlazar la isla para estabilizarla lo cual nos va a permitir meter renovables si no nos sería posible por el coste una isla digamos la estabilización de una isla es compleja es lo que comentaba antes de Puerto Rico entonces poder usar la reserva de la península para poder electrificar esto mediante una conexión pues tiene sentido y obviamente poder meter el potencial eólico del mar dentro de el tema está y hoy en día y yo no entro ya digamos en esa área es decir esto tiene interés porque este pilón de aquí digamos ahora mismo como máximo tiene unas probabilidades de 30 metros más o menos y eso lo puedes hacer el gran problema aquí ya no es bien es que como esto tenga 40 metros eso no hay no hay ahora mismo ingeniería que lo resista por no sé cuántos años es decir cuando aquí estamos hablando de una turbina del orden de 5 o 6 megavatios no son más pequeñas las que pones ahí un rotor cerca de 200 metros de diámetro y 40 metros para abajo en un mar de 10 o las de 10 metros de ola eso es muy difícil de no tener de hecho los alemanes hay una empresa que sacaría Barth casi quiebra bueno quebró de hecho se mantuvo por otros fondos haciéndose de lo que se habla entonces cada vez más hoy en día son de estas cosas flotantes es decir flotantes grandes plataformas de hormigón flotando ahí en mitad del mar con turbinas eólicas en lo alto y bueno eso parece ser que puede ser una realidad sobre todo para nuestros mar es decir para un atlántico un mediterráneo un mediterráneo no tiene que estar pero un atlántico digamos no puede haber turbinas los campos cercanos que el atlántico enseguida baja muchísimo y la turbina flotante enseguida suya en fin con esto yo cerraba simplemente como conclusión no voy a leerlas pero simplemente que veamos yo lo que he querido evidenciar es que cuando he dicho que estamos haciendo una revolución es que esto ya no es una cuestión de cables y generamos y consumimos aquí han empezado a entrar actores y actores y actores el mercado o sea el mercado y la demanda y la sociedad ha evolucionado mucho más rápido que los sistemas que la industria el sector eléctrico un sector extremadamente convencional desde dentro desde fuera yo ahora trabajo en una empresa eléctrica es increíble es lógico ya gano dinero con smart si yo pongo cimiento pongo palo y facturo 7000 millones al año ¿para qué? es difícil cuando un señor que factura 7000 millones al año es decir ¿háganos un tema inteligente? no sé claro ¿ahora qué pasa? que sí que es cierto que es una cuestión que como son de las generaciones distribuidas empiezan a generarse geoelectricidad y a consumirla a ella tus líneas esto es un coste fijo constante van a mover menos energía van a ser menos rentables y tu negocio de la transmisión posiblemente se caiga entonces ahí es donde ya entonces nuestra teoría de seguridad eso es así y vamos a ver si eso es así parece que es así entonces bueno pues nosotros entonces ¿qué tenemos que hacer? nuestra transmisión ¿cómo tiene que ser? el menos de más ágil porque estos señores van a tener problemas y vamos a tener que mover la energía más deprisa entre áreas vamos a mejorar nuestras transmisiones es así ahora empieza a haber incluso los señores de las líneas empiezan a ver a hablar de HVVC de alta tensión en continuo empiezan a hablar de corredores activos de energía flexibles y demás bueno eso pero como cuento un sector tan 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 clásico que desde principios de siglo ya estaba perfectamente instalado en todo el mundo hasta hasta prácticamente hace una década no ha cambiado nada y ahora hasta de buena a primeros nos ha aparecido la demanda que era una cosa era como el agujero negro de toda la energía que se generaba ahora no ahora que ello empieza a hacer cosas y empieza a responder y empieza a tener vida eso está generando mucha expectación porque ahí interviene el control interviene el almacenamiento de energía con todas las renovables luego las renovables que hemos metido por medio se han generado muchas perturbaciones el sistema es inestable el sistema le cuesta mucho trabajo estar de pie esto en Europa a lo mejor no lo entendemos mucho porque tenemos una red interconectada muy fuerte pero si nos vamos a un país como Chile que tiene una red totalmente niñada cuando el centro está mallado pues aquello aquello se entiende muy bien lo que es con todas las minas en el norte de hecho el sistema está aislado tiene un sistema norte aislado o un sistema como el americano en California que ellos empezaron a hacer como granos y terminan juntándose entonces tienen un sistema inestable por naturaleza entonces todas estas renovables han creado perturbaciones y ahora las políticas también de conmembro y los políticos bueno pues han sido las renovables de otra verdad tenemos que decir o sea España en 2008 crecimos en 550% en el que es fotovoltaica o sea fue un país con mayor crecimiento en el mundo de 30 ni unas primas por entonces que le interesaba generar en el sótano y vende en el de 30 entonces claro hoy en día ese negocio ha dejado de estar primado tiene que ser un negocio competitivo y eso nos ha hecho y nos hizo desde 2008 desaparecer prácticamente del mapa fotovoltaico quiero decir en Eólica pero si vamos a tener un lugar importante cuarto, quinto pero claro quiero decir que el político me ha ayudado mucho esto las tarifas el fin de tarifs tal de los famosos digamos retrasos estos de actualizaciones de tarifas y tal eléctricas pues todo eso va por ahí y lo que lo digo las grandes interconexiones o sea eso es la otra cosa las líneas en continuo la interconexión en continua es una realidad incluso y ya por esto cierro la interconexión en baja es decir aquí posiblemente no usemos nada en corriente alterna estoy diciendo creo que aquí no usamos nada es decir esa bombilla ha rectificado esa lámpara ha rectificado la alterna la convergente continua y estamos usando una cosa de alta frecuencia nada funciona aquí en interna sin embargo tenemos esta reintroducción de alterna no es una alterna nuestros cables que han traído esto tienen que ver con alterna que tienen esta dimensional pico cuando en realidad solo mueven la eficaz un 70% o sea esas mismas líneas dentro de poco que se van a quedar viejas las reconvertimos a algo interesará reconvertirlas a continuo interesará reconvertirlas a la alterna porque lo más caro de la línea es el terreno es el derecho de paso y eso es lo que cuesta la línea eléctrica y es de ahí cuando tengas que volver a hacerlas ¿qué hacemos? ¿la vamos a pasar a ultra alta tensión alterna o vamos a pasar a líneas de continua utilizando el mismo corredor? son dos cables en cuenta de tres utilizamos el valor eficaz en cuenta de pico y además luego consumimos en continua entonces bueno pues eso eso son cosas que nos van viniendo y por eso es lo que yo decía de esa revolución digamos en el sistema y bueno con esto yo siento haberme alargado más de la cuenta con mi charla les agradezco la paciencia y bueno ya está y yo quedo a la espera o sea ahora ya aquí estoy para cualquier tipo de cosa que me sepa muchas gracias muchas gracias por el esfuerzo que has hecho para que podíamos seguir entonces abrimos el turno de comentarios preguntas a ver que rompe el fuego muchas gracias muchas gracias por la charla yo quería preguntar en principio está claro que la smart grid cuando se distribuyen los centros de producción igual digamos al extremo puede ser una solución pero el problema está que la red está diseñada para la sección va disminuyendo desde la grande línea de la extensión la sección de los cables físicos va disminuyendo al final llegamos a consumidor donde la sección en muchos casos no va a permitir el retorno y subir con lo cual implicaría que habría que cambiar entre estos usuarios productores habría que cambiar toda la instalación para que puedan bombear la energía porque bueno podrán bombear tanta como consumen es decir si yo tengo este usuario aquí que necesita este conducto de agua que os he dicho que venía en esta dirección para suministrarle ahora este señor va a poder generar la que él consume y adicionalmente por el mismo diámetro va a poder tirar la misma cantidad de agua que él antes consumía pero al revés entonces con la misma sección lo que cambio es el flujo y además lo alimento es decir ese conducto sí me va a permitir tirar un excedente de energía hacia afuera teóricamente tanta como él consumía pero no es del todo verdad porque las protecciones no son bifas nada efectivamente y luego aparte este señor viene con una red radial que estaba pensada presente para eso es decir cuando este se activo y haya un cortocircuito cómo eso afecta o sea si cerraras si mallaras el sistema para entonces las protecciones ya no te servirían es decir hay que hacer cosas hay que automatizar y tiene que ser los señores de distribución pero volvemos a lo mismo la empresa distribuidora no va a meterse en ese circo si no tiene manera luego de explotar esa capacidad es decir si a mí como empresario mi distribuidora me dice no es que le garantizo suministro siempre porque ahora yo voy a hacer mejor la regla de automatizar le voy a permitir estar en isla intencional y luego le voy a resincronizar y además le voy a garantizar un tema de ahorro de energía ya se lo gestiono yo ya almaceno y luego le entrego pero para eso tenemos que liberalizar distribución dos cuestiones una lo que acabas de decir podemos nacionalizar las empresas eléctricas para resolver ese problema y la segunda no es que va a salir seguro que va a salir en algún momento los próximos meses antes de un año y después nos ha hablado por ejemplo de la capacidad de almacenamiento que tendríamos si utilizáramos el hidrógeno como vector entonces con la llevo hablando de estos años pero nadie me hace caso naturalmente como tiene que ser offshore flotante combinado con con destilación de hidrógeno y utilizar la flota de gaseros tremenda que tenemos y estaciones para poder emplear luego ese hidrógeno en la automoción por ejemplo en transporte sería lo ideal en el transporte etcétera pero yo creo que nadie nadie habla de eso yo es que hidrógeno sigue siendo una gran promesa lo que pasa es que se prometió yo creo demasiado antes de que el desarrollo tecnológico llegara pero es indiscutible que el hidrógeno es una solución o sea el almacenaje la distribución del hidrógeno todavía puede plantear ciertas ciertas cuestiones pero nadie duda de que el hidrógeno va a tener va a ser una solución y va a ser un vector para hacer precisamente todo lo que está juntando es decir el tema está en que yo creo que se creó demasiada efervescencia en los comienzos del hidrógeno se apostó mucho por el hidrógeno y finalmente el hidrógeno no ha podido evolucionar la industria el desarrollo tecnológico del hidrógeno al nivel de lo que se esperaba de hecho mucha empresa que se metió en el tema ha parado pero todo y hablo de la propia nuestra empresa que tiene una división en el hidrógeno sigue creyendo que eso es un vector futuro entonces esto que comentas de eso de gasificar fuera de poder tener hidrolizadores todo esto es una infraestructura que definitivamente yo creo que es es un almacenador de masa al fin y al cabo que la única cuestión que hay que saber bien almacenamiento de transporte es decir y quizá bueno sí evidentemente subir eficiencia en el ciclo completo del hidrógeno pero pero en el momento pero se sigue progresando es decir cada día van apareciendo más avances en granos materiales cada vez van funcionando mejor y yo tengo la absoluta certeza de que todos de que eso va a ser un motor de todos estos sistemas que estamos hablando pero que a día de hoy pues todavía está o sea está lejos de las expectativas que se generan en cien la primera pregunta ¿la de la diferenciación? no no evidentemente evidentemente o sea el sistema tiene que ser competitivo y de qué la finalizarlo y es que si no no se va a poder hacer si no hay iniciativa digamos o sea el sistema va a tener que ser de anular local es decir va a tener que haber competencia en el sistema y no hay competencia pues la misma que podemos tener en compañías telefónicas o en actualmente entonces intentar nacionalizar como ampliación del hidrógeno ¿el freno no avance de la pila de hidrógeno como transformación ya de de hidrógeno a electricidad sobre todo la aplicación en automoción o esencialmente ¿cómo tienes información de cómo no soy un gran especialista en hidrógeno pero sí yo la industria del automóvil del transporte fue quizá la que más apostó por el hidrógeno y la que más digamos hizo hizo o creó expectativas en torno a esta tecnología luego finalmente pues bueno si se ha quedado el transporte público en una serie de cuestiones que son digamos el coche de hidrógeno pues no no ha llegado no ha llegado competitivo entre otras cosas también porque ha habido otras otras tecnologías que han pasado a ser más atractivas o sea el coche eléctrico automáticamente ha movido el mercado hacia allá pero yo repito yo creo que tendrá terminará siendo pero no porque yo lo piense sino porque sin ser un experto yo veo la actividad que hay en torno al asunto de aquí de esta universidad Jesús pues es una persona que trabaja mucho con este tema y digamos se está metiendo muchos recursos y se está haciendo un trabajo eso porque definitivamente ahí detrás hay un objetivo claro pero como yo no puedo hablar demasiado yo creo que no no soy más seguro esa visión que nos ha ofrecido especialmente la renovable y en particular de la eólica pues no la comparto al 100% estoy de acuerdo en la intermitencia obviamente pero no estoy en absoluto de acuerdo en que la eólica no esté contribuyendo a la estabilidad del sistema y si no en los últimos 10 años que el problema de estabilidad de red ha habido en España que es un sistema no bien interconectado como bien nos has contado con el resto de Europa o sea no ha habido ningún problema principalmente porque España ha sido pionero en implantar en imponer y en exigir que se cumpla con las primeras partes que exigir en los bitcots y eso ha permitido pues antes de que se produzcan los problemas poner una solución es cierto la intermitencia es un problema y se contribuye actualmente pues ante huecos de tensión se contribuye con regulación con control de tensión de frecuencia va a aparecer como servicio auxiliar no obligatorio pues quizá por los tiempos que corren porque si no se instala un aerogenerador en el país desde hace 5 años o no está en el patio se recortan el precio factado de esa energía y si además les vamos a exigir más cosas pues no tendría sentido ya sería para muchos parques pero desde el punto de estabilidad eso son contribuciones muy importantes entonces sí que está contribuyendo y para la implantación que tenemos que es importante es más que suficiente que no quiere decir que en el futuro efectivamente también haya que exigir pues que se contribuya con inercia con control inercial con reserva de potencia etcétera yo evidentemente yo creo que hay que diferenciar entre lo que es cumplir un código y entrar en mercado de servicios las eólicas no entran en mercado de servicios o sea son los ciclos ¿cuántas centrales de gas hay en mínimo operativo para que podamos enchufar nuestras centrales eólicas? eso es lo que yo sí quiero que le conteste es decir ¿cuántas centrales de gas nos están permitiendo encender nuestras eólicas? si no estudiamos esas centrales de respuesta rápida que son las que están en mercado de servicios pero es distinto cumplir un código de red es para que no seas perturbador pero no eres regulador es decir una central eléctrica basada en eólica tiene que trabajar en una ventana de tensión frecuencia tiene que dar estatismo potencia frecuencia dentro de unos márgenes limitados ¿limitados a qué? aquí está trabajando en el máximo operativo es que resulta que una central de gas tiene estatismo en variación de frecuencia positiva y negativa pero si la frecuencia se baja en la red yo no sé dónde va a sacar una eólica la potencia porque es que está al máximo es decir si pudiéramos hacer que va al revés el control local de frecuencia de tensión está claro que puede controlar el gas y de hecho y en huecos que hasta hace 4 días que se desconectaban hace 4 días 7 años y en huecos asimétricos es que mira perdona el código de red el código de red que pide hueco 2006 es de el año del 2007 sí, sí 2006 sí, sí a ver 2006 ante hueco trifásico equilibrado dice el código ¿no? no dice ante hueco trifásico equilibrado y ante faltas desequilibradas pero ya pero simplemente limita bueno es igual el caso está en que cumpla y que no desconecte porque uno de los mayores problemas de la heroica eran precisamente los huecos de tensión en ese caso o sea ante un hueco de tensión lo que podía llegar a ocurrir y ocurrió en el 2004 en Magallón muy lejos de aquí es que un hueco de tensión provocado por la propia red la propia red eléctrica en este caso era la reconexión de un transformador tumbó por la zona eólica que es muy importante que es la Navarra y la Lagonesa que hay alrededor de Magallón y ese es uno de los casos que escribió red eléctrica para imponerse el error ¿no? el punto de estabilidad es muy importante porque si no si no satisfaces eso puedes arrastrar a todo el país a un colapso si está claro pero desde un punto de estabilidad lo que hace falta es que haya reserva rodante durante el mundo es otro punto de vista si no tenemos suficiente reserva rodante con la hidráulica con las centrales de gas entonces ya tendríamos otro problema diferente de estabilidad y ahora sería un problema si es el proceso siguiente si no pero mira reserva rodante es reserva rodante es la que entra en dos segundos reserva rodante lo tenemos en la reserva primaria pero reserva rodante es la que entra en dos segundos y eso lo hace una máquina que rote que tiene energía cinética acumulada entonces hay un agujero y ella salta y esa avalición de la exponencial es crítica es crítica en el sistema entonces eso la eólica la eólica lo que hace es que no se desconecta se queda ahí se le pide que inyecte reactivo instantáneo que es para mejorar tensión pero no para mejorar frecuencia pues esta está está enlachada ahí y y lo que se hace que le digo a arrastrar ese hueco no desaparezca porque si no se la monta con efecto terminal no hay que aportar que se nos van los balances y se cae todo pero lo que hay que hacer para regular y si en el por ejemplo lo está haciendo se está empezando a hacer y llega a ver que lo está haciendo es sacar energía de los rotores sacarlos del máximo operativo que es donde están trabajando normalmente y si hay un hueco que tiren inercia hacia afuera pero pero en cualquier caso a ver esto la eólica no es que yo a ver es que Ganesa su producto actualmente es eólica con gas no aquí en España quizás no sé pero su último producto es eólica con gas y es que eso es lo que te están pidiendo los mercados es decir entonces yo interpreto que eólica vamos yo he estado siete años con Vestas es decir el Vestas por el programa este del que hablaban pues era un programa cuando Vestas era el número uno mundial pues yo lleve ese programa por cinco años del 2005 al 2011 y yo desde un momento uno se sabía que que o esta su eslogan era 30 30 30 en su momento 30 fósil 30 gas 30 eólica ahora en Vida Marca se habla de un 100% eólico pero que una central eólica si no se le da algún tipo de mecanismo de reserva de soporte pues a ver podremos conseguir en ciertos redes y bajo ciertas cuestiones que bueno que digamos que no perturbe y que incluso pueda dar cierta cantidad de reserva pero que es una energía inteligente totalmente de acuerdo para participar en esa reserva para participar en esa reserva es un punto que tendrá que venir y seguramente vendrá o no se seguirá instalando más teorías eso no quita que no se esté participando ya en la estabilidad de la gente pero mira el procedimiento 12.3 dice señores si ahora ustedes quisieran trabajar en esta vida tienen que enular si no se atrevió a nadie a aprobar ese procedimiento se dice igual algún día lo aprobamos pero eso es esto es que el sistema eólico tiene un sistema inercial importante es un sistema rotante o sea hay dos formas o bajar la potencia y tener una reserva de potencia o aprovechar la reserva inercial que dan las palas son palas de 100 metros o más con una respuesta inercial que la tiene equivalente a la de una central hidroeléctrica y el problema es se hace o no se hace se exige o no se exige o sea capacidad para hacerlo o al entero hay ya la cosa es que se esté exigiendo o no en los RedCode o sea sí que hubo en el borrador del 12.2 en algún momento esa exigencia apareció ahora mismo en el PSOE no está y en el 12.2 en la nueva versión si llega a salir algún día pues tampoco se considera pero ha llegado a estar y tal no pasa nada mucho tiempo y acaba gastando y sí que la puede dar de forma natural sin bajarla potente incluso lo que es la respuesta en el tiempo vale vale sí pero solo un pequeño apunte hay una cosa que no vamos a poder hacer y es que una máquina eléctrica puede aumentar la sobrecarga transitoria de siete veces sumaminal entonces esa energía que tiene el rodante pega un picotazo de corriente que es siete veces sumaminal cuando cuando se produce una perturbación dos veces tres veces cuatro una máquina convertidor de potencia no puede aumentar ni un micro segundo vamos cien milisegundos doscientos milisegundos una entonces que sí que podemos sacar la inercia pero si estamos trabajando al cien por cien o ponemos otro convertidor al lado para que saque la inercia saque el pico de potencia extra que técnicamente se podría hacer pero que no sea efectivo en costo y a mi día a lo mejor que podríamos encontrar pocos ejemplos o sea hay ejemplos de inercia como digo de estos de inerci utilizando esos dados con exigencia HVDC pero bueno que sí que yo estoy de acuerdo es decir que se tiene que mejorar para decir de lo que decíamos para hacerlos cada vez más amigables con respecto a la red muy bien ¿más preguntas? ¿por qué dos mecanismos que estos son tarifarios o económicos si conoces alguna cosa en lo que son las tarifas nocturnas en la división en periodos es la interlocutividad que no es la norma de regulación a la sede sufrió tanto y fue eliminada casi ahora no sé cómo queda pero en fin perdió peso que era una incitación a los consumidores a adaptar su curva de demanda a la reducción que era una manera de aproximarse sí, sí, sí no, no de hecho es yo no tengo claro por qué digamos pasa esto con la tarifa es decir por qué llevan a ocurrir yo me imagino porque hay mayor capacidad ahora de regulación a adaptación del perfil del consumidor por parte de haber aumentado generación y haber tenido más control sobre sobre esa generación para adaptarse al perfil de la demanda en ese momento me imagino que por exceso de esa digamos exceso de capacidad de generación y capacidad de control al final no se le pide al consumidor que sea él o no se fomenta que sea el consumidor el que regule sino que por decisión no sé si política o no sé yo tampoco encuentro ningún sentido porque lo lógico sería regular del lado de la carga de hecho cuando estamos hablando de regulación del lado de la demanda esto que se está hablando de la demand response lo que se está pidiendo es regular digamos a lo largo incluso del día es decir regular dentro del horario del día entonces no 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 tampoco sentido a este asunto y no sabría decir por qué se anula digamos o por qué se deprimente la tarifa rotunda respecto a la situación actual con respecto a las solares térmicas está cambiando un poco la tecnología de las parabólicas a las que son concentradoras ¿no? sí o sea eso puede ser el motivo un poco a ver no es que son dos productos distintos o sea una parabólica estará trabajando normalmente con un circuito de aceite trabaja unos cuatro trescientos cincuenta o trescientos cincuenta grados y digamos es más sencilla de montar y otras cosas pero por ejemplo su almacenamiento es mucho más bajo su despachabilidad es más baja porque trabaja con menos temperatura su ciclo térmico es más bajo y luego a lo largo del día a lo largo del año si sumamos su productividad que es su eficiencia a lo largo del año su efecto su productividad por el efecto coseno el efecto de que el invierno el sol está más bajo y en verano está mal al cabo del año tiene menos producción que una torre una torre podríamos tener torre de hojas de perdura pero si no vamos a torres de sales fundidas es decir que lo que recibe el receptor funde son sal en ese caso si que nos vamos con temperaturas más altas con el ciclo más alto y lo que hacemos es generalmente ir todo a almacenar en larga duración entonces son digamos dos productos distintos uno en un caso si que tenemos por ejemplo el Solana nosotros la que se ha montado en Solana son 286 megavatios con almacenamiento por 6 horas esta es la que se monta en Arizona en cilindro parabólico esa central digamos si la digamos tiene una determinada eficiencia si la quisiéramos llevar posiblemente a 12 horas o que hicieron no fuera muy eficiente no sería posible llegar a un nivel de almacenamiento de la otra y la otra digamos la otra central la tipo como te digo esta de Cerro Dominador en Chile esto es una central muy costosa en ingeniería es decir estamos hablando de una torre de 240 metros de altura estamos hablando de 10.600 espejos el espejo más lejano actualmente está a 1,8 kilómetros o 1,6 o 1,8 kilómetros de eso al límite de 2 kilómetros ya el espejo no ve la torre entonces estamos hablando de una cosa muy compleja pero sin embargo de altísima producción altísima entonces o sea altísima capacidad y altísima producción entonces lo que digo el 560 ya tiene mayor cantidad de ciclo y mayor eficiencia entonces bueno no es que unas reemplazan las otras es una cuestión de costes y en el mismo caso los campos hogares son la parte necesaria oíde siempre que dentro de la rera las olas térmicas eran las menos productivas en principio pero lo que veo es que el mercado sí que las está demandando sí porque el coste el beneficio que da la despachabilidad es medido en términos económicos hoy en día pues hace que compitas como yo se puede decir ahora mismo una oferta depende de donde te empiezan a pedir bloques de 24 horas una oferta para participar en una oferta en una licitación de mercado tú entras en un bloque de 24 horas si luego no eres capaz entonces ¿qué pasa? actualmente ya se está penalizando a la central digamos que eso lo produce por la noche fuerte o solo produce por la ventrilla fuerte se quieren en la licitación se están buscando bloques que el operador del sistema pueda estar colocando dentro del ladrillito pero que puede tener un par de 24 horas entonces o sea una cosa es que tenga la energía y luego no te la pide pero lo otro sí que es malo es decir que te pide energía y tú no tengas entonces esa penalización es la que ahora está haciendo que las centrales estas con reserva pasen a tener un gran atractivo pero evidentemente la fotovoltaica es muy barata y es muy barata no solo de instalar sino de operar y mantener entonces siempre las combinaciones de unas cosas con otras nuestras centrales técnicas igual pasan a ser pasos de manera centrales de regulación más que centrales de generación centrales de regulación renovables aunque genere pero tiene una capacidad de sistema de regulación y ese atractivo es el que lo que está metiendo en el mercado otra cuestión aquí estábamos un poco sensibles a la conexión con Francia porque posiblemente nos pase por aquí entonces bueno parece que han fijado el 15% de la potencia de lo que el Reconómico Europeo ha dicho el 15% ¿cuál es el ideal de porcentaje de intercambio que debería tener una isla como es España? Hombre yo creo que a ver si miramos una reserva estándar de regulación suele estar en torno al 10% digamos suficiente o sea es lo que se le pide a las centrales para tener regulación 10% de tal eso es otra es decir antes cuando hablábamos de cómo regulamos es decir hay que pensar que una renovable no le pide reserva pero a todas las demás les estás diciendo que la reserva en España es un 4 que no cobra que tú haces una central y das un 4 o un 5% de reserva para poder conectar porque si hay apariciones tienes que entrar ahí en un país como en Chile es un 7 eso nosotros hemos hecho cuentas en una central de 100 megas eso es 4 millones de dólares por año sin perdos entonces claro eso es un nivel interesante que en otros países la fotovoltaica como la eólica están obligados a pagar esa reserva o el tercero y aquí no es el caso entonces a lo que voy 10% podría ser una cosa adecuada para tener suficiente regulación o sea de estabilidad pero evidentemente sería una isla estable eso no te permitiría optimizar a nivel global entonces se estima que porcentajes en torno al 30% de intercambio de energía te permitirían tener una reserva compartida optimizada entre países o sea poder minimizar en gran mayoría las reservas y tener los flujos óptimos de energía entre los corredores entonces nosotros la interconexión con Francia es que está pensado en doblarla como mínimo doblar lo que tenemos hoy se ve imprescindible doblar lo que tenemos si queremos entrar en ese mercado global de energía europea ¿Alguna cosa más? Pues nada darte las gracias por el esfuerzo que has hecho que has venido de Sevilla especialmente para esto y a que se hacierte todo la explicación si quieres comentar alguna cosa más No, no, no gracias por la invitación es decir yo encantado de poder hablar de estas cosas comentaros eso es decir que sinceramente yo nosotros España y digamos y los centros o sea los focos que han estado sean de País Vasco sean de Aragón Navarra que han estado en estas cosas que bueno que sí que que yo interpreto que sí que se ha pasado o hemos pasado por unos una temporada digamos de vacas flacas pero que yo creo que aquí tenemos una gran oportunidad en este tipo de mercados y que tenemos que digamos reinventarnos de alguna manera ¿no? y o sea reinventarnos digamos de recuperar cierta confianza pero que yo creo que a ver que en cuanto que volvamos a activar o se vuelva a activar el mecanismo financiero y el mercado que digamos aquí hay mucho background es decir que ahora no sé yo recuerdo cuando iba en el 2006 y aparecía por allí por Dinamarca en el 2005 éramos los españoles éramos personas realmente valoradas técnicamente hablando de eólica hoy en día cuando hablamos de solar en Denver o hablamos de solar en California nos ha dado mucho caso es decir creanme que tecnológicamente estamos bien o sea que tenemos una capacidad en este sector es por todo lo importante y bueno yo quiero pensar que todos estos cambios y todos estos paradigmas de futuro de los que me he estado hablando pues que hay oportunidades de poder seguir trabajando y de poder seguir digamos creando valor y yo estoy seguro que en varios de ellos se podremos hacer digamos actores principales entonces pues no sé desde aquí de las universidades de los centros de investigación que no vamos a poder serlo si este puede llegar a serlo y son digamos esfuerzos de largo plazo es decir que hay que empezar ahora si queremos si dentro de unos añitos esto pase que si no no entonces pues animaros seguir digamos yo sé que aquí particularmente desde Zaragoza tenéis muchas por lo que sé desde la relación que tenéis con nosotros que tenemos incluso mucha dependencia de vosotros en muchas cosas y no sé felicitaros por el trabajo y animaros a que sigáis en esa misma dirección muy bien muchas gracias muchas gracias